He pasado el tiempo por aquí Desde aquella noche en que perdimos la batalla Y preferimos la distancia Cada día quise repetir Esos besos tuyos que me hacían tanta falta Pues no encontré quien te igualara Y aunque yo me prometí Renunciar por siempre a este sentimiento Aún sigue aquí Nunca me fui ¿Cuántas veces tuve que ser fuerte? Me diré que todo está bien Que te olvide Cuántas veces le pedí a la suerte Que cuando te volviera a ver Yo me pudiera convencer Que te he dejado de querer Pero no lo he podido hacer A veces aunque digas no Tú tienes en eso el corazón Ni así de simple Al final es él el que decide Y aunque yo me prometí Renunciar por siempre a este sentimiento Si de ti Nunca me fui Cuántas veces tuve que ser fuerte Mentirme que todo está bien Mentirme que todo está bien Que te olvide ¿Cuántas veces? Cuántas veces le pedí a la suerte Que cuando te volviera a ver Yo me pudiera convencer Que te he dejado de querer Pero no lo he podido hacer Pero no lo he podido hacer Pero no lo he podido hacer No, 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 no No, 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 no No, 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 no Hey Cuántas veces le pedí a la suerte Que cuando te volviera a ver Yo me pudiera convencer Que te dejaré de querer Pero no podía ser Gracias por ver el video